Viene Benítez, mata al brasileño, se busca la tabla y anota con calidad, Víctor Benítez. Esquina de un pase magnífico. El parcial es 10-0 para Vichy Vasconi. Trenfló y Gumbel la revienta para abajo. Estrena su tanteo particular, Julian Gumbel. Regular. Trenfló para Benítez, de 8 metros, viene Víctor Benítez. Con él, Steven Enoch va a percutir sobre su mano izquierda. Qué bonito el reverso, le saca la falta personal a Steven Enoch. Al final del tercero, recibe con muchos problemas, Rocker Giederti, va a robar Víctor Benítez. Ahí se viene el paulista, está la cocina, Benítez con la izquierda, tabla, canasta de Víctor. El triple, no. El remoto es para Julian Gumbel, por el suelo, Greniers, percute Gumbel, se hace sitio, Gumbel, canasta de Julian Gumbel. Vichy Basturia recibe Víctor Benítez, ingresa a la zona, se hace sitio, Víctor Benítez. El paso atrás, el lanzamiento y la canasta. Un vuelve a repetir sobre el ex de Lenovo Tenerife, se da la vuelta a Gumbel, vaya canastón.